¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este vídeo vamos a hacer un haul. Hace mucho tiempo en el canal no tenemos haul y yo estoy bastante emocionada por esto. Pero antes de empezar nuevamente tenemos patrocinador en este vídeo que es Skillshare. La vez pasada también se los mencioné y es una plataforma que de verdad yo uso constantemente para aprender diferentes cosas. Ya les he contado que he hecho algunos cursos de Lightroom, de Lettering, pero ustedes encuentran una cantidad de música, de composición, de edición de videos, de edición de fotos. Tienen un montón de cosas por explorar. Si ustedes quieren aprender nuevas habilidades, por ejemplo, yo ahorita estoy tomando una clase de cómo tomar y editar las fotos con tu celular sin que necesites otra herramienta. Y de hecho a ella yo la conocí por TikTok, vi que hace fotos súper chéveres, entonces me llamó muchísimo la atención el curso cuando lo encontré en Skillshare. De verdad está muy muy chévere. Les recuerdo que la suscripción anual cuesta menos de 10 dólares por mes y las primeras mil personas que hagan clic en el enlace que les voy a dejar en la descripción van a poder obtener un acceso para una prueba gratuita de la membresía Premium que es demasiado top. Entonces les dejo el enlace en la descripción y respecto al haul, les tengo que decir que estas cosas que me llegaron tenían que llegarme hace demasiados meses. Muchísimos meses. De hecho pensamos que el paquete se había perdido, entonces no sé si todas las cosas que les voy a mostrar todavía están disponibles en la página. Es un haul de Zaful, pero si encuentro todos los enlaces también se los voy a dejar en la descripción para que ustedes estén pendientes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Ok, les voy a ir mostrando rápidamente y lo primero que tengo son puras camisetas. De verdad, tengo demasiadas. Esta que fue la que utilicé para hacerme algunas fotitos en el video donde les mostré algunos trucos para fotos y no saben cómo la amé. De verdad, es muy cómoda. La tela es diferente, ¿saben? No se siente de algodón. No sé bien qué material es, pero acá se los voy a estar poniendo por si ustedes quieren saber. Pero no sé, el gráfico me parece súper chévere. Es un estilo oversize, pero es crop. Entonces, de verdad, estoy fascinada. Y no es tan cortita. Entonces no hay problema con que alces los brazos y se te vaya a ver todo, ¿saben? Está súper chévere. Ahora, pedí algunas que son súper básicas, pero es que de verdad yo soy fan de este tipo de cosas y siempre las utilizo. Que, si mal no recuerdo, yo la había pedido en otra talla, pero no estoy segura porque, como les digo, esto lo había pedido tal vez en marzo, no lo sé. Entonces ya ha pasado demasiado tiempo. Pero es esta de acá. Me encantó el gráfico que dice It's a t-shirt, pero ti como te. Me encantó, está muy bonita. Esta sí se siente diferente a la anterior, se siente un poquito más suave. Y como les digo, esta dice que es talla XS, pero yo no recuerdo de la pedida en talla XS. De ese mismo estilo, tengo esta otra de acá. Es que yo estas camisetas, miren, yo las uso para cualquier cosa. Para salir, para grabar videos, para hacerme fotos, para dormir. Son cómodas para todo. Esta también dice que es en talla M. También recordaba que la había pedido más grande, pero bueno. Esta sí se ve un poquito más anchita y esta dice, primero necesito café para estar despierta, activa. Entonces me gustó mucho. El cuello de esta me gusta más que la de la verde. Ya me las medí, ahorita ustedes las estarán viendo. Me gusta más cómo se ve, pero bueno, son estilos muy parecidos. Algo que sí quiero decirles es que yo siento que los estampados no son tan de buena calidad. Y ustedes saben que en estas páginas hay que tener muchísimo cuidado porque hay prendas demasiado buenas. Pero hay otras prendas que es como... Tengo aquí esta sudadera que es de la NASA. Me encanta y el color amarillo me fascina porque no es amarillo chillón, sino que es un poquito más oscurito. Es más mostaza amarilla. No sé, me encanta. Y de calidad sí se siente súper, súper deli. Se siente como gordito que te va a calentar. Entonces me gusta mucho. Lo que les digo, el estampado sí siento que es de cuidado porque pienso que es muy probable que se pele si no se cuida. Entonces eso es lo único que, no sé, no me encanta. Pedí este suetercito de acá porque yo ya les he contado y creo que en cada haul que hago en este canal se los digo. Y es que sufro de frío excesivo. Siempre tengo frío, soy muy friolenta. Entonces pedí este suetercito de acá. Está demasiado, demasiado suavecito. Me encanta. Lo único que no me gusta, este ya me lo probé y siento que esta parte del cuello está muy alta. Porque al ser de cuello tortuga, como siento que estoy todo el tiempo así. Y pues tampoco es la idea. Pero se siente muy, muy, muy cómodo. Entonces pedí estas dos, no sé cómo se llama esto, blusitas. Siento que la palabra blusa solo la usan las mamás y las guías. Pero en fin. Es este de acá. Son dos como suetercitos, pero no son gruesos. Y me gustaron mucho porque siento que este tipo de cosas se pueden usar con un vestido arriba. O si tú lo quieres usar con un pantalón que vaya hasta la cintura, también se ve súper bien. Se puede usar como de varias formas. Los pedí en dos colores. Este gris de acá y el que ya les mostré, que es como color beige. Es un café muy clarito. Me gustaron los dos mucho. Y siguiendo con suetercitos y cosas para el frío, tengo este de acá. Este también es de cuello tortuga. Pero en esta ocasión sí se dan cuenta que como que el cuello se puede acomodar bien. Y la verdad me gusta mucho. Está muy bonito. Este es en talla única. Pero el color me parece súper, súper chévere. Este sí se siente pesadito, que te va a quitar el frío. Entonces me gusta. Justo para el clima que viene, que ahorita es más como frío. Esta que es otra t-shirt. Es muy básica, muy sencilla. Lo que les digo, el mismo problema de que se siente que esta parte de los gráficos como que... Ay, no sé. No sé por qué. Se siente chaf. Pero bueno, es igual. Muy básica. Tal vez la utilicemos en algo para remodelarla. No sé, cortarla. Díganme ustedes si les gustaría que hiciéramos algo así. Ahora, como les digo que esto lo había pedido antes hace mucho tiempo y debía llegar, no sé, hace cinco meses. Tal vez más. No lo sé. Hay cosas que son muy de veranito. Para climas más fresquitos, entonces si en donde ustedes están hace este tipo de clima, estas prendas, tal vez les puedan interesar. Tengo varios vestiditos. Este de acá, que me parece genial porque yo desde hace mucho quería un vestido que fuera así como con flores pequeñitas. Y vi este y me gustó mucho. Se siente bastante fresquito. Tiene mangas, no es de tiritas, como la mayoría de vestidos que yo tengo suelen ser como de tiritas acá, pero este no. Este es con manga. Que se puede ver bien con tenis, bien con botas. Lo puedes utilizar para cosas más tranquis o bien accesorizado para algo más formal. Entonces, ese tipo de prendas me parecen versátiles y muy bonitas. Por ese mismo estilo también pedí este vestidito de acá. Este es negro, tiene corazoncitos como rositas. Y viene con dos tiritas acá. Acá se puede amarrar. Entonces también fresquito, bonito, para diferentes ocasiones. Tengo también esta falda de acá. Que esta falda no siento que sea para climas tan cálidos porque se siente gruesita y pesada. Entonces, para donde yo vivo, que la verdad, como les digo, hace frío constantemente, me parece muy apropiada. Me encanta porque en el video que les hice hace bastante tiempo, donde les mostraba outfits inspirados en series, hice uno donde me inspiraba en Sabrina y ese look me encantó. De verdad, me fascinó. Esta falda siento que es muy de ese estilo, entonces me parece muy bonita para utilizar con botas negras o con unas botas altas también. Me parece demasiado, demasiado lindo. Luego, tengo por aquí este vestido, que este vestido me pareció tan cute. De verdad, me encanta. Les voy a decir una cosa. Recuerdan que hace un tiempo yo también les hice un haul donde les mostré esta blusita. Muchos de ustedes cuando me ven con esa blusa en Instagram me dicen que de dónde es. Yo se las mostré en un haul de Shein. El problema con esa blusa que se los dije en el haul, no la había lavado, pero yo sabía que se veía demasiado delicada al lavarse. Porque las estrellitas no se sentían como parte de la blusa. Y cuando la lavé, que de hecho en las etiquetas dice que se puede lavar en máquina, pero yo la lavé a mano. Magia pura. Cada vez que sacudo la blusa le sale escarcha, le salen brillitos, se le despegan las cositas que tiene. Entonces, ese tipo de cosas puede llegar a pasar cuando ustedes compran en estas páginas. Por eso es tan importante que se fijen bien en todas las especificaciones que digan las prendas. Y también que vean este tipo de videos para saber si sí son buenas o no son buenas prendas. Este vestido, como les digo, a diferencia de esa blusa, en este caso las estrellitas no se sienten como de papel, que tú les haces así y ya se van a quitar. No, parece que estuvieran como... se sienten como de silicona. Evidentemente no son de silicona, pero a lo que voy es que se sienten parte del vestido como adheridas. Y eso me parece muy bonito porque el vestido realmente está fabuloso. Siempre cuando les hago este tipo de videos, les muestro alguna prenda favorita. Y esta, en este caso, es mi prenda favorita. Se siente genial. Por último, de ropa, porque ya les voy a mostrar otras cositas que pedí. Tengo esta chaqueta de acá, que es lo máximo. Es como ese estilo de chaqueta bomber, pero es transparente. Me encanta, de verdad que siento que es muy bonita y con algún crop se puede ver increíble, se puede ver muy bien. También, no sé, me encantó el estilo de esta chaqueta. Obviamente no te la vas a poner para cuando esté haciendo frío, porque pues no te va a cubrir nada. Pero para accesorizar algún look me parece genial. Pedí algunas cosas random, algunas cosas de accesorios. Entonces les voy a mostrar eso. Y primero, es que esto hace mucho río, entonces se los voy a mostrar rápido. Pedí este kit de medias básico. Vienen un, dos, tres, cuatro, cinco pares de medias de colores muy neutros. No sé, sencillos. Son tobilleras, entonces funcionan perfectamente. Y luego, este kit de medias que ustedes no saben lo que yo amo. Las medias para dormir, las medias que te calientan los pies. Ni siquiera las utilizo siempre para dormir, sino en general todo el día. Porque como les digo, yo siempre tengo los pies fríos. Y son estos patitos de acá. Son muy lindas. En fin, son demasiado cute. Y las cojo así porque es que de verdad no quiero que esto suene mucho. Pero vienen seis pares de medias. Y todas son de colores diferentes, pero son como en esas tonalidades cafés, negras, grises. Están muy bonitas porque son como patitas de gato. A mí me encantaron. Yo soy muy feliz con este tipo de cosas. Les voy a mostrar algunos accesorios que también pedí en este haul. Pero quiero decirles, recuerden que este tipo de accesorios no suelen durar mucho. Y yo, como había pedido esto hace tanto tiempo, pues como que no le daba tanta importancia. Recientemente he pensado que es mucho mejor comprar cosas que te duren. Y que no tengas que tirar a los cuatro meses porque se oxidó, porque se puso feo. Entonces, simplemente quería decirles como mi posición al respecto. Se los muestro porque ya lo tengo en el haul. Pero, no sé, creo que es mejor mandar a hacer algunas cosas o comprarlas. Una vez dicho esto, les voy a mostrar. Este es el primero que tengo. La verdad me gusta mucho. Yo he visto que este tipo de collarcitos se han estado usando bastante. Están como en tendencia. Que son así gruesitos. Este es casi como una gargantilla. Me gusta mucho como se ve. Y, eventualmente, si quiero mandar a hacer uno que dure bastante. Porque sé que esto, así le apliques esmalte de uñas transparente. No dura tanto. Luego, tengo estos aretes solitarios. Que estos a mí me suelen durar más. Y mis orejas no son tan delicadas como para rechazar este tipo de accesorios. Entonces, me gustan, son bonitos, son sencillos. Igual son demasiado, demasiado económicos. Luego, ya saben que en este canal hacemos demasiados peinados. Y quise pedir algunos accesorios para el cabello. Empezando por esta de aquí. Esta es como una balaquita. Solo que venía aplastada. A ver, tengo que acomodarla un poquito más para que ustedes la vean. Pero me parece bonita. No sé qué piensen ustedes. Es como de estas que vienen, que son bastante gruesitas. Yo nunca había tenido una que fuera así. Pero, no sé. Está bonita. Tengo estos de acá. Que estas son como hebillitas. Entonces, está genial para hacer este tipo de recogidos. Que son en la parte de atrás. Se ven muy bonitas. Entonces, próximamente les estaré haciendo un video probando estas cosas. Haciendo algunos peinados. Cuéntenme en la parte de abajo qué peinados les gustaría ver. Y por último, en cosas random, que no sé por qué no se los mostré. Pedí esto que es para las uñas. Pedí dos sets de estos. Pero también se pueden usar para maquillajes. Y ahorita que estamos en octubre, que viene como todo el tema de experimentar un poquito más con maquillaje. Me parecieron súper chéveres. Entonces, voy a estar viendo, no sé, buscando inspiración en Pinterest. Para ver en qué los puedo utilizar. O para hacer incluso algunas fotos. No lo sé. Ya les estaré mostrando. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. De verdad que hace demasiado tiempo no hacíamos hauls. Pero yo espero que les guste. Cuéntenme en la parte de los comentarios cuál fue su prenda favorita. Yo voy a estarlos leyendo. Díganme si quieren ver algún video de outfits. Que también hace un montón de tiempo no hacemos. Les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho. Así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.